¡Suscríbete al canal! Si veo un comentario, estoy yo haciendo... ¡Ah, ya estaba re caliente! Había arrancado re heavy, ¿viste? Es que sí, puede haber gente de todo, que me ha comentado de cualquier pelotude O capaz que porque hace calor, ¿viste? Porque ahora estoy en cuero, ¿así cuánto? Veintipico grados, veinticinco, qué sé yo, pero hace calor Y cuando hace calor, me ha tirado re fácil Así que no se lo tomen mal Ahí está, ahora matense Ahí está, matense Ok, ponen Choc Ya, no, no ¡Suscríbete al canal! ¡Hm! Vale, déjenme salir Uh, no me le puedo sacar el cacodemon encima Es insoportable de mierda Que se me lo como de tira con la noche Dame eso, me chupo a huevo Esto ya es lo que me está diciendo Ya me alcanzé a repetirlo Hola Otra vez pasó Hola Le vuelo, no sé Hola Dale, déjenme salir Pelados de mierda Por el amor a Jesucristo Ahí la gente maólica ¿Por qué le bajaste la dificultad? ¿Por qué carajo le bajaste la dificultad? ¿Cómo te gusta ratonear? ¿Qué crees? ¿Que me corten los huevos? Falta, nomás que me digan Colón ultra difícil Ultra violencia Colón, dificulta pesadilla Si no, me desuscribo Bueno, que eso es una minigam de resistir el tuyo, pelotudo Dale, prendeme fuego Bueno, menos yo sé que hay otras de esas mierdas Prefiero darle la bazooka si los desintegro Y no hay forma de que los reviva A no ser que el juego sea tan... No, lo voy a revivir igual Eso no es lo que quería lograr Lo voy a revivir igual Ya Se ponía pelotudia, por el soundtrack, bueno ya sigo, 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 no tengo eso, uh plasma gana ¿Por qué lo bajaste la dificultad, imbécil de mierda? Hay un portal, acá. 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 Por el amor de Dios, me ponía el doble del bicho boludo. Acá. 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 no me ha asado el botiquín que no tenga gracias ah 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 baron slayer 46 enemigos esos 46 enemigos me los va a spunear todos ahora ah 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 si la guardia del baron osea debe ser un un demonio muy respetado en el lore ok escucho un mangoes o porque lo decía así un mangoes ok si arrancamos por acá ups puerta de mierda me haces acordar al bote de front 2 cuando una vez se me cerró la puerta a la cara y tiré una granada y me morí no no bueno justo en medio tengo que pegar dale a' ok por dios que cerrado que están boludo doble kill hmm I would like to pick that thing well how to turn ok okay ok 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 a que le estar esperando mira estan posicionados como soldados eh hmm para que los matas ah ok ahora entiendo porque no detecta mi presencia porque siempre me escucho a los culiados por favor no me pongan ningún nivel random con barriles donde para poder salir tengo que explotar alguno y salir corriendo porque no lo voy a poder, van a explotar todos a la vez si no me creen no me digan no me digan no me digan no me digan hola no me digan 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 yo digan Ok. Porco el arranco. Nunca se confía acá. Nunca hay que confiar. Y mucho menos en el plutonio. Jamás. Quieren ver la cara de boludo a usted. Quieren ver la cara. Dispara, dispara, dispara. Bueno, yo quería que dispares a uno de los bichos. No a mí. Lo vi a último momento. Me salió todo mal. Karma. ¿Karma por qué, pelotudo? Yo no dije nada. No. No. No le he visto a ninguno. Que imbécil. Corté grabación. ¿Cómo puede ser que no le estén dando a ninguno? Hay 800.000 demonios atrás mío. Y siempre le tienen que pegar a la pared o me lo tienen que dar a mí. Ah, encima le chupo a huevo. Pero pásanse a la mierda. Ahí está. Así ahorro munición, loco. ¿Cómo le chupo a huevo? O la pinta, el boludo de puta que lo ha parido. esto no es el turno de Asi no lo vi me calzaron como dio esos botones quieren que adivinen donde carajo se abre esa puerta y si no llega se cierra osea asi ah bueno el agua estaba re caliente estaba ardiendo el agua ah bueno uno de esos botones para abrir la puerta a ver a ver que hace este ah bueno ah grito a ver 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 eso a ver a ver a ver a ver ¡Gracias! ¡Qué bronca cuando me toqueo justo! Eso de toquearme cuando me estoy enfrentando a un jefe me pasa lo mismo en el F4D2, boludo Cuando me estoy enfrentando al tank Y tengo que hacer lo posible para esquivarlo y justo me toqueo con algo atrás Eh, me toqueo con un tacho de basura Ahí está, cómela pelotudo ¡Gracias! 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 Sí, era... ¿cuál era la historia? Si, lo que TNT era que... aparecía una nave de cargamento, pero lo que nadie sabía era que estaba lleno de demonios Y en el plutonium experiment se abrieron 7 portales interdimensionales y en ese momento estaban los humanos probando un dispositivo, un acelerador cuántico se decía, que eran capaces de cerrar portales desde una larga distancia. Pero justo el séptimo portal quedó abierto y como era el único que había se llenó todo demonios y no pudieron. No, no, no. ¡Va a estar! ¡Va a estar! ¡Va a estar! Me encanta como sale disparramado sus partes cerebrales, boludo. ¡Va a estar! 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 A ver, agarré. Calavera amarilla. ¡Va a estar! ¡Va a estar! o uno solo me va a spawnear, me esta jodiendo no, no te quiero un carajo uno solo boludo, a raíz necesario necesito me romper las pelotas nomas entonces bueno, y como bajo, sin saltar, porque si no después me se me ha entrado a mi bueno, por aca a ver si a ver si va que carajo mas tardar una hora en pasarse el nivel boludo? eso joda pero cuanto demonios habia? reino 23 que nivel tan largo boludo realm, reino no? si no, no, no se si me como le voy a tener que controlada? eso lo hay que trabaja me Se murió Una bosta, boludo Hay que poner barrero, boludo, si no lo mata Caco Caco Coca 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 Caco Coca Disparale al varón Por varón Porque es varón Caco Caco O O O O O Lo mató una re bronca, boludo Le voló los sesos Claro, fue como PUM Que me di para la concha de tu madre Uh Un gordo Allá No 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 Mira Si, el nivel secreto, hablando de eso Se bloquean en el nivel 15 Llamado Twilight Creo Me falta todavía ¿Dónde están? ¿Dónde están? Where are you? Uhhh Eso es un revenant, obviamente Seguro escuchando más reverence Seguro escuchando más reverence Bueno Me falta con los esqueletos Bueno, pare un poco la concha de tu hermana Me cago en los misiles de mierda Que me resaca que se pasen así de mierda, boludo ¿Ves como estaba re caliente? ¿Ves como estaba re caliente? Estaba con el juego re caliente ¿Ves? Okay, escucho pinkis Oh, no 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 Para que venía acá Tengo que agarrar Ah, está Algo atrás Me tienes que dar spawneado, ¿no? No me tomes de imbécil Aquí no habré matado Ay, me picaba, me estaba rascando la mano La chota Ufff Se la agarraron con Me sigue atacando a mi Por más que le esté llenando Toda la cara de los souls Y toda la cara de leche Igual si no me conviene Porque sigue llenando todos los souls Y ellos me atacan a mi Y al final no los mato Concha, eso no es No ¿Qué era ese bicho? ¿Qué es ese bicho que estoy escuchando? No, debe ser Sandra ¿Cómo la tiene Sandra con agregar sonidos de bichos, boludo? Basta No, como la re No, vete, que me caigo pedazos, boludo Me parece que por acá viene Hay sangre Odiate Bueno, entonces fuera acá No, mentira ¿Qué tengo que activar? Ah Oh, una pija parada Cortenla con los revenants No, no Eso es loco de mierda Mira lo que me pone el enfermo, boludo Mira lo que me pone el enfermo ¿Para qué le bajaste la dificultad? Idiota ¿Sabes que falta que me pongas la madre de demonio? Chao 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 Abatoi ¿Eh? ¿Cómo se pronuncia eso? Matadero ¿Cómo se pronuncia eso? No ¡Suscríbete! Si es por ahí, bueno Voy a ver si a estos barriles les puedo dar un uso Tranquilamente me pueden trollear Y después me explotó el barril al lado mismo, mierda Dale, mírenme la cara de pelotudo Dale, dale Dale, entonces ya Ya le agarra la mano Permiso pelotudo, foto cierra ¡No! 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 ¡No me ves! ¡No! No me acuerdo Bueno, es lo único que sí No puedo que a mí me haya protegido con un botón Muertados todos 126 enemigos 126 enemigos ¡No! 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 A ver Si me sale Voy a probar Los han pelotudos Si me sale mal Ahí está No, ahora que lo piso no No porque me quita armadura Entonces no A ver Voy a probar Ah Claro, porque a veces Por un ataque Le cancelo la animación Por eso Pero acá como lo toco todo el tiempo Igual casi lo logro Bueno, soy invisible Las pelotas Me cagué y me olieron Así que A ver, que sigue Ah Que sebo Voy a reservar ¿Dónde había puerto amarillo? Ah, que pilotudo Atención Son dados Firmes Estaban todos parados Como Terminator Estaban todos parados como Terminator Es como que Vos te olvidás que estás invisible Y te preguntas por qué cargó tan quieto Lo ve como status No, no, no No, no 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 Un nivel más No me la haga tan larga Prefiero tener la corta La repete Es hora de comerla Yo estoy paseando a re pancho Ah bueno Bueno Yo tengo razones para no pasear No pasearla ¿Pasearla? ¿Pasarla? Quería decir pasear Y pasar Y dije las dos cosas Tengo motivos para no Pasear re chill Y pasarla bien Porque no la voy a pasar bien Ah bueno Gracias por ponerte en el medio La concha puta de tu hermana No ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video